atardecer en la ciudad de cali perfecto si lo ve continuamos en este atardecer acá en la ciudad de cali perfecto si lo ve sigue lloviendo desde las 3 de la tarde ya vamos a arrimarnos a las 6 de la tarde y sigue lloviendo acá en la ciudad de cali en este atardecer fresco frío con lluvia de este sábado 28 de septiembre de 2024 ahí viene el popular peligro si lo ve visible en el facebook este atardecer acá en la ciudad de cali perfectamente en la barra de siloé bueno continuamos en este atardecer acá en la ciudad de cali perfectamente en siloé hoy sábado 28 de septiembre de 24 atardecer en la ciudad de cali perfectamente en la barra de siloé repetimos hoy 28 de septiembre de 24 en medio de este atardecer acá en la ciudad de cali perfectamente siloé una temperatura de 18 grados centígrados sigue lloviendo ahí viene matraca otro personaje de siloé en este atardecer atardecer fresco en la ciudad de cali perfectamente siloé en medio de la lluvia este matraca acá en el museo popular de siloé en este atardecer fresco en la ciudad de cali perfectamente en la variedad de siloé cali colombia sudamericana un atardecer más en la ciudad de cali perfectamente en la variedad de siloé repetimos hoy sábado 28 de septiembre de 2.020 24 comienzan a encenderse las luces acá en la comuna 20 de santiago de cali en este atardecer fresco en la ciudad de cali perfectamente siloé hoy sábado 28 de septiembre 24 seguiremos tomando vídeo por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy en esta tarde y noche fresca parece que va a seguir lloviendo toda la noche y la madrugada de mañana domingo entramos en la temporada invernal y este es un atardecer más en la ciudad de cali pero especialmente la variedad de siloé se vienen a tomar vídeos de ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy sábado 28 de septiembre 24